Claro que he imaginado un nuevo portal web para PYM, estratégico. Primero que todo, habría que analizar la situación del portal actual frente a las variables del Marketing Mix y su mercado tanto potencial como real. Posterior a esto, hubo una profunda investigación de mercados en busca de un ad awareness positivo frente al top of mind de la marca. Super clave me parece, que los advertising rates del portal estén visibles para que el Marketing Chief pueda contemplar una buena estrategia de pauta. Y que así, la web se nos convierta en un punto de mercadeo B2B o B2C, ¿tú me entiendes? Este tiene que ser un portal que eleve considerablemente el brand equity de PYM, lo que se traduce en money. Revistapym.com.co está cambiando. ¿Tú has imaginado un nuevo portal web de PYM?